Hola a todos, bienvenidos a otra emisión de Conclusión TV y estamos de visita porque vino Manuel Cancino. Manuel, ¿cómo estás? Hola Mario. ¿Todo bien? Un gusto de estar acá en Conclusión TV. Exactamente, en Conclusión TV y bueno, este... La primera vez. La primera vez, ¿no? Sí. La primera vez. Bueno Manuel, vamos a hacer un repaso por tu carrera. ¿Cómo fueron tus inicios en el teatro? Mis inicios fueron como actor, con Lauro Campos, que fue mi primer maestro en el año... hace 30 años atrás, cuando tenía 20 años y un poco antes, cuando empecé estudiando con él y bueno, a partir de ahí después me fui a Buenos Aires, estuve haciendo algunas temporadas allá, trabajé en Buenos Aires con el Tano Vitori, con Mercedes Carreras, con Violeta Rivas, con Esteban Villarreal, me acuerdo, también en el Parque del Faro, ahí en Aquarium, en temporadas en Buenos Aires también, con las carreras que hice, con el Tano Vitori y después, bueno, empecé a... en ese momento yo iba y venía siempre a Buenos Aires y nunca dejé la ciudad. Yo organizaba paralelamente eventos que tienen que ver con desfiles, reuniones sociales, ¿no? Donde siempre estaba el show de por medio. Y un día me decidí a empezar a producir y a armar, que fue en el 2002, que fue la primera revista, que se llamó Reviva la Revista, y empezamos en el Consejo de Ciencias Económicas de la calle Maipú y 3 de febrero. Digamos que me inspiró a hacerlo eso porque nosotros armábamos cenas con show y hacíamos... En ese momento yo tenía una socia y hacíamos una estadística que era lo que la gente más le gustaba. Y me ponían... ¿viste cuando pones? Regular, bueno, muy bueno, excelente. Y ponían excelente el show. Y entonces digo... ya era como que podía ser independiente el show, no necesitaba la comida como para... Y dejé de hacer eso y a partir de ahí, por eso vuelvo a esto, en el 2002 empezamos en Ciencias Económicas a hacer la primera revista, que fue ahí en la calle Maipú y 3 de febrero. Y después ya me fui a la Mateo Boz, a un teatro ya más grande. Nosotros estábamos en un teatro de 200 personas y saltamos de golpe a un teatro de 650, que ya es un número interesante, todos los sábados desde hace 15 años. 13 años, porque empecé los dos primeros años ahí. Todas temporadas de 3, 4, 5, 6 meses, como ahora en este año, que estamos cumpliendo los 15 años, con dos espectáculos. Uno ya terminó el sábado pasado y estábamos ya con las funciones finales este mes de 15 años de revista, con Gachi Roldán, Roberto Moyano, Juancito Junco, Silvana Michelini. Que como yo siempre digo, esta gran vedette, las revistas cambiaron mucho. Antes la vedette se la veía, era como un objeto, digamos, de belleza solamente. Y ahora, a ver, una vedette, al menos acá en Rosario, canta, baila, actúa. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es muy difícil, ¿no? El trabajo de una vedette acá en Rosario. Sí, es... A ver, no es difícil. Lo difícil es buscar a gente que sea tan completa. Silvana y Mariana Mignaco, que son las dos vedettes de los dos espectáculos, son sumamente completas. Saben hacer todo. Bailan, cantan y actúan. Que eso es tan importante. Por eso eso cambió tanto de antes, que se la veía más a la mujer solamente como una belleza. Está bien eso, sí, está bueno, pero no remitirnos a eso, ¿no? Si no a su arte, a su talento. Y esto las dos chicas lo tienen, sí. Sí, no hay tantas. No, no, no. En Rosario no hay. Pero bueno, tiene que ver con la cantidad de gente. En Buenos Aires hay más porque hay mucha más cantidad de gente, ¿no? Y entonces ahí está, en la variedad. Y te gusta, perdón, ¿y te gusta hacer revista acá en Rosario y encima en temporada de verano, como empezaste este año? Sí, pero... No, no, no. En realidad lo venimos haciendo ya, lo de la temporada de verano, hace cinco o seis años. Porque me parece que Rosario puede... Hay mucha gente que está en el verano y que no se va de viaje. O si se van, con todos los feriados largos, eso fue un poco la estadística que yo hice. Con todos los feriados que se han incorporado, digamos, estos últimos años, los feriados largos. La gente va repartiendo sus vacaciones ahora. Antes por ahí se tomaba más tiempo y estaban un mes y medio afuera, un mes afuera. Ahora ya no pasa eso. La gente se va diez días, quince días. No es que se va... Yo empiezo en enero, febrero, no es que se va todo enero, todo febrero. Una mínima cantidad de gente hace eso. Y eso ayuda a que la gente se encuentre con una sala con aire acondicionado, obviamente. Porque son las condiciones básicas para poder enfrentar estos calores que existen acá en nuestra ciudad. Y gente que viene de afuera también. Que viene de los pueblos, de las ciudades chicas, de alrededor. Y que vienen a Rosario. Y bueno, ya quedó, nos fue muy bien. Y bueno, estamos todos los veranos con los espectáculos. Ya hace cinco o seis años haciendo estas revistas. Y siempre programando nuevas cosas. Ahora estamos con el reestreno, digo, porque ya lo estrenamos. Del espectáculo de Gachi Roldán, que es Solita Mi Alma, que lo vamos a hacer en agosto y septiembre. Después de que terminemos la revista. Pero quedan las funciones del 10 y el 24 de junio, de 15 años de revista. Con Juancito Junco, el Nero Moyano, Robertito Moyano, Silvana Michelini, Gachi Roldán. Amiga, además, ya de años que trabajamos con Gachi. Gachi, la verdad que yo siempre digo, es como mi caballo de batalla, Gachi. Porque Gachi están todas mis revistas hace muchos años. Hemos hecho espectáculos unipersonales. De hecho, este espectáculo que vamos a hacer, un espectáculo unipersonal. Que hicimos durante la temporada del año pasado. Y nos quedamos con las ganas de seguir. Entonces, bueno, vamos a hacer algunas funciones en la auditoría PUR. Y así que los que no vienen 15 años de revista, el 10 y el 24. Ya sí las dos últimas funciones, porque estamos en el mes de febrero. Como hoy en vos decías antes. Así es. Así es. ¡Suscríbete al canal! ¿Y te lleva mucho tiempo planear una revista de estas características? Y sí, lleva un tiempo. Desde nosotros por lo general ensayamos en noviembre, diciembre. Y después ya estrenamos finales de enero o febrero. Y un par de meses, más la previa preproducción. Sí, tres, cuatro meses son. En realidad el ensayo ya está todo tan cocinado. Cuando se lleva ensayo, que no es tanto tiempo. En un mes, un mes y medio se ensaya. Es más, digamos, la preproducción. Claro. Todo lo que hay que hacer del armado. La revista requiere de mucho vestuario, mucha telonería, escenografía, mucho elemento. Y mucha cosa que hay que combinar con coreografía, vestuario, iluminación. No es que armás con un telón negro y dos sillas y armás una obra. No, 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 no. Son muchas cosas. Te vuelvo a repetir. Son muchos vestuarios, son muchos cuadros. Es complicado y lleva su tiempo de armado. Y bueno, pero una vez que se engranaje, ya son muchos años de hacerlo. Entonces, es como que ya los módulos se van armando y se hace, ¿no? El género es el mismo. Como ahora que estábamos haciendo dos revistas. Todo el mundo me decía, claro, el mismo género, pero son totalmente distintas. Sí, son distintas porque son otros los protagonistas. Porque en la otra estaba Alejandro Mustafal y Ana Joya. Más musical era. No, 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 no. Más o menos iguales. Con Sketch, Central también, como tiene cada revista. Pero, bueno, el mismo género, que es revisteril. Exactamente. El mismo género, donde está la BD, donde está el capo cómico. O la capa cómica, como en el caso de Gachi Roldán, que es una capa cómica. Eso, digamos, que es algo nuevo, que existe hace unos años. Lo empezó a hacer Carmen Barbieri en sus revistas. Donde ella también estaba como capo cómica. Exacto. Y Florencia de la B, que también lo puso. Bueno, y a mí me parecía bueno que esté Gachi como protagonista de mis revistas. Y hay algo que me llama la atención. A ver. También optás por otra gente en tus espectáculos. Como colegas, como Miguel Tesandori en su momento. Miguel Tesandori, Pablito Gavira, Juan. Bueno, Juan es un amigo. Ha estado en varias oportunidades. Hicimos otro espectáculo con él también y con Aníbal Benítez. Llamaba Bienvenidos al Show. Ese es un formato que yo aprendí en Buenos Aires. En realidad lo vi una vez cuando nosotros estábamos haciendo las divas de Esquilachi. Con Vanessa Esquilachi. Hacíamos en Buenos Aires, en el Teatro Broadway. Estábamos compartiendo teatro con Nito Artaza. Y ellos hacían una revista donde estaba Marcelo Polino. Sí. Me acuerdo que yo fui con un amigo. Te hablo hace seis, siete años atrás, fue esto. Y yo vi y dije, mirá vos, un periodista de espectáculo con todos los actores, gente profesional que hace años está. Con la diferencia de que él no estaba en los sketchs. Y yo lo pongo en el sketch. Me parecía bueno traer ese formato a la ciudad. Y digo, ¿qué periodista puede ser de Rosario que tenga que ver con...? Porque tiene que tener esa chispa, esa cosa. Claro. Y no sé, y él trabajaba en el cable en ese momento, Juan. Y yo dije, bueno, lo voy a llamar a Juan y no me equivoqué. Porque la gente lo ama y hay una... Un va y viene con el público muy interesante. Y después, bueno, empecé a incursionar con otros, como este año con Quique Rubicondi, que también está en los medios, está en el ETOCHE, trabaja en otros medios también. Pablito Gavira, que ha estado también, de deporte, Miguel Tesandori. Y bueno, y seguirán otros. Ahí estamos. Porque me parece que le dan una cuota de... No sé, de impronta. Son distintos. No son actores. Entonces, lo entiendo, es y sé, pero hay muchos que se han hecho un poco ahora, porque Miguel puede seguir una letra. Me gusta ponerlos que estén en el skate central y que se haga esa unión en la revista. Porque yo, más allá de que hacen su stand-up, monólogo, o como quiera llamarlo en su momento, tienen la revista. Ellos están con la vedette, con la capocómica, en un momento, digamos, central del espectáculo. Sí, como que comparten un universo en ese momento. Y lo hacen muy bien. Pablito está muy bien. Y actualmente, bueno, Juan está fantástico. Y así también Miguel Tesandori. A ver, siempre hay una referencia con lo que ellos hacen. Y yo trato de llevarle el texto a su mundo, ¿no? Con Juan nos estamos divirtiendo mucho ahora, porque hacemos con imágenes de cosas insólitas que han pasado en la televisión. Y un poco contando un poco eso, en los 15 años, que, bueno, ya estamos terminando. Y fuiste distinguido también por el consejo. Sí, estuvo muy lindo. Eso es esos mimos que te dan ganas de seguir adelante con la carrera, ¿no? Y que por ahí, a veces, yo veo mucha gente que lo reciben cuando ya la veo pasar, como se dice, ¿no? A la carrera y ya mucho más no tenés para hacer. Y yo me siento con toda la fuerza para seguir adelante, para seguir trabajando para Rosario. Y fue un gran incentivo eso, porque el autor de la iniciativa fue el concejal Jorge Boazzo, a quien estoy enormemente agradecido, porque a partir de él, que presentó y fue el autor de esto, todos, todos votaron porque sí. A ver, que no siempre pasa. Y eso, imagínate que para mí, doble orgullo, saber que Manuel Cancino, mirá, lo podríamos, y todos votaron porque sí, los concejales. Y eso para mí fue, es algo muy lindo y estoy enormemente agradecido, igual que obviamente a Daniela León, la presidenta del consejo. Y a Carola Nin, porque, y que me lo den en el escenario, porque vinieron al teatro a dármelo. Es más fuerte, ¿no? Es hermoso, sí, porque siempre se hace esa ceremonia, se hace en el consejo, una mañana. Ellos me daban de elegir hacerlo ahí en el consejo. Y el secretario me dijo, me llamó un día y me dijo, el secretario de Jorge me dijo, Manuel, si querés, lo podemos hacer en el escenario, y a mí me pareció una idea fantástica. Y se concretó, se concretó el sábado 27 de mayo. Fue inolvidable. Son esos momentos, viste, que quedan ahí en el corazón para siempre. Manuel, ¿cuál es el futuro tuyo de la revista y demás? Bueno, preparando para el verano que viene, nuevos espectáculos que estoy viendo. Estoy terminando de ver cómo se va a resolver. Seguramente va a haber un espectáculo de Music Hall, revista, y con un matiz quizás haya una comedia también. Estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo. Sí, estamos viendo. Por de pronto, sí te puedo decir lo de este año, que vamos a hacer en julio. Y en agosto, todos los fines de semana, vamos a estar con Solita Mi Alma, con Gachi Roldán. Y el 14 de octubre, 12 o 14, creo que es el 14 de octubre, vamos a hacer fiesta de tango, que hacemos todos los años, que es un Music Hall de tango, con Alejandro Mustafá, con la orquesta en vivo, con bailarines, con artistas invitados. Eso va a ser el día 14 de octubre. Y por de pronto, las dos últimas funciones que quedan, que es la de este sábado, sábado 10, y el 24 de junio, con los 15 años de revista, junto a Juan Junco, El Negro Moyano, Gachi Roldán, Sibana Michelini y Gran Elenco. Manuel, muchísimas gracias por esta entrevista. No, gracias a vos, Mario, por invitarme. Lo mejor como siempre. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos en SLN TV. Chau. Gracias. Gracias.